Hola, 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 bienvenidos a mi primera edición de Half-Life He estado jugando un poco este juego, a ver, como les puedo decir, si es buen juego, me gustó, así que lo voy a jugar ahora en difícil, si, así de canalla Ya pasé por la sala de entrenamiento, conozco todos los movimientos, jugué en intermedio un rato Llegué a una parte de un mono azul que no sabía que demonios hacer, así que, si no me lo pasé en intermedio, menos en difícil Pero lo voy a hacer, ¿por qué? Soy chorizo y qué tanto loco Empecemos, a ver, a ver, a ver Abro puerta, no puedo, ah, no puedo abrir la puerta, ágil Abro puerta, se pueden tener detlifebon girerdas de 35 grados, por medio la temperatura, no puedo ir a la gente con los que yo toco Hola, mierda Eh Abro puerta, digamos que son los que viven a 메quillaacionales, 21 plus 6 que allí 올 exempla Hola, mierda Oh, mira Perja, ¿por qué estoy corriendo? Ah, fije Oye, yo quiero seguir violando Retrocede, retrocede, retrocede Ah, mierda ¡Wow! Poder entrar en la zona de alta seguridad en un sistema de transporte. Hola. Saluda mierda, saluda, saluda. Wow. Me gusta. Lo que me acuerdo es que esta intro es larga, larga, larga. Lo que podría hacer es detener el video y después continuar. Pero nada. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. Estoy que lo hago. Ya. Ah. De ahí está hablando. Ah. Uh. ¿Qué es bueno? Oh. Un helicóptero. Eh. Ah, ah. Wow. Mmm. Esto es malo. Esto es malo. No, no quiero entrar. 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 Ah, no veo, no veo, no veo, no veo, ah, gracias. Ok. Guau. ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Blanca Mesa? Hay puestos a grandes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel. Por favor, póngase en contacto con el personal de Blanca Mesa para obtener más información. ¿Se ha visto? ¿Tiene el movimiento que necesita de una... Pedazo de máquina, sería genial manejarla. ¿Qué pasa con el personal de Blanca Mesa? ¿Tiene el movimiento que necesita de una... ¡Suscríbete al canal! Si crean el estado expuesto en material y radiactivos son peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de radiactivos, sea inteligente y le desea su vida. Me encanta esa máquina, loco, me encanta. ¡Suscríbete al canal! Al menos ya está terminando esta cosa. Eh, ahí está. ¡Apúrate, apúrate! Laboratorio de pruebas e instalaciones de control. Por favor, apártese la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salirte al tren, compruebe que no olvida ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Ah, para nada. No, no. Para nada tarde. Sobre todo si esta máquina me ayuda a ir más rápido. Gracias. Seguridad. ¿Qué hay, mira ahí, vos? ¿Qué hay, mira ahí? Apúrate. Abre puertas. Abre puertas. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. No, yo no fui. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Abre la puerta, abre la puerta. Gracias. Te enamoraste. No sale. Hola Corvo, tenía unos cuantos mensajes para ti, pero el sistema se colgó hace 20 minutos y aún estoy tratando de recuperar los ficheros A ver como era, tengo que ir para allá primero Gracias, era no, cafetería, no fumar Adelante, parece que hoy vas a ser el protagonista Sí, todo esto parece que lecturas de la casa Hoy es primero que escucho esta música, antes no la había escuchado Podría saltar bajo rápido Ah, Gordon, aquí está, acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105% Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional No le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy Claro, claro, sí, no Sí Ya Apúrate Apúrate Ya, apúrate, apúrate, apúrate Si no puedo avanzar sin bopo, ya apúrate 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 Si no puedo avanzar sin bopo, ya apúrate Gracias, por nada Salve rápido, está a punto de entrar en Similarly Ya no puedo avanzar por un cambio積 Consultado Todo el evento está donde me imaginan Le ponen, si no juegas así T-tan, tu-tan, te-tan, tu-tan, 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 tu-tan ¿Y si no te gustan? ¿O no te gustan? Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los deportes y ya que esto se ha llegado a ganar, ¿se hace media hora? Debería, pero el tren en el que vine me retrasó. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Claro, claro, claro. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, compense que... Gordon no tiene por qué oír esto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya, apúrate, apúrate, apúrate. Sí, es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. Ahora se se apuran un poco más. Adelante, ¿qué pasa ahora? Gracias. Bueno, es lento. Ya. Ya. Acá, esta parte me gusta. Ya. Probando, probando, todo parece funcionar correctamente. Ok. De acuerdo, Gordon, su traje debería permitiéndole salir en este traje. El espectro llegará en unos momentos. Si me haces el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el computador. No, 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 no. Ya, listo. Ya, listo. Todo en orden. Ya, bajemos. Muy bien, seguiremos desde aquí, energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Oh, luz! ¡La luz me llama! Se supone que aquí, puta, tengo que esperar todo este rato hasta que llegue esta cosa acá. Gordon, ¿no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo? ¿Y cuándo va a dará incompletarse la lectura? ¿Trabajaré tan rápido como pueda? Condensadores superiores al grupo 1 de... Ya está, eso fue divertido. Ah, no sabía que me mataba tan rápido. Probando... Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon, su traje debería permitirme salir desde el... La única lata que ahora tengo que esperar, esperar y esperar a que todo esto vuelva. Ya. Ya. Apúrense. Eso es el momento. No, tampoco. No, pero no. No, no. Ni siquiera. Lo que hay que seguirá desde aquí. Seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1, ¡Line! Observo que no sean previsibles. Emisores del nivel 2. Activación ya. Pero podemos saber cuanto tiempo puede generar el sistema a este ritmo y cuanto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. No, no puedo entrar. No, no puedo entrar. Ya. No es un problema, pero estoy viendo una etiqueta discrepantial. Pero no, vale. Ha entrado seguro dentro de los límites acertables. Estoy seguro que lo que van a sacar de acá no... Ya. Estoy seguro que no debo acercarlo ahí. Pero me obligan a hacerlo. Pa, seguro la primera vez que lo hice. Nada que nada tengo que hacerlo. Igual me obligan a hacerlo estos malditos. Mal idea. Con mucho gusto. Corre, 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 corre. Surrate, 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 ah. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Tenia que caer la cagada por el agua Wow, que hermoso No veo, 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 no veo ¿Cómo? 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 Yo estaba allá arriba, pero ¿cómo? Corre, 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 ¿dónde voy? No sé, corre, 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 ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? Córrele, 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 córrele. Abre puerta, ábrete, gracias. Ábrete, radio. Gracias. ¿Qué pasó? Ya, bueno, estoy hablando ya. Vaya. Eso estuvo... ¿Qué nos han hecho caso? ¿Qué nos han hecho caso? ¿Qué nos han hecho caso? Jamás pensé ver una secuencia de resonancia. ¡Wow! Esa es la que se puede hacer con la distancia. Menos mal que esas cositas están ahí adentro porque quitan mucha vida. Es fascinante. Jamás pensé que hubiera cosas así. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Eso me pasa por andar mirando. Guau, es que no debo mirar. Está muy fuerte el sonido. Yo creo que ahí se escucha, parece que no se escucha. Muy bien, voy a hacer la prueba por mientras... Ah, qué mierda, qué mierda. Qué orifo, qué orifo. Aléjate, aléjate. Aléjate, mierda, aléjate. Muere, muere, muere. ¿Qué demonios son estas cosas? ¿Por qué llevan puestos los uniformes del equipo de ciencia? Reventado. Reventado. No me pregunten cómo pasa eso. Ya, estoy solo. Ya. Ya. ¿Para dónde era? Ah, primero para acá. Porque por acá yo me acuerdo que... Ah, ya, estas cosas... Estas cosas dan comida, ya. Ya. Caminando voy, caminando voy, caminando voy, caminando, caminando, caminando voy. Gracias por llenarme. Ya, no hay nada para acá. No hay nada para acá. No hay nada para acá. Lo que me pregunto es qué pasó con los otros dos trajes. Ah, la cafetería estuvo acá. Ya. Tengo una pistola y sé cómo usarla. Ya, para acá no era. ¿Qué mierda? ¿Qué fue eso? ¿Qué me mató? Ah, eso Ya Veamos Ya ha reventado Ya, para acá no hay nada Para acá no hay nada Para acá no hay... Ah, mierda Ah, cagaste, te mando salvo Ya, continuamos Ah, sí que este lo intento más Oh, lo siento, lo siento Murió, murió el pobrecito Ya Hace parte del escenario ya Ah, ya, acá están estos Cuatro balas Cuatro balas ¿Qué mierda? Ah, mierda, y otro Cuatro Supongo que no cambiará de opinión Qué mierda Qué mierda Qué fue eso Ah Qué mierda Eso nuevo Estos prefiero matar los fierrazos limpios Porque son más difíciles de... Muerte Muerte, vos, muerte Ya, para acá es una que había armas Ya, se demora Ya, se demora Vamos Ah Con mi inteligencia y su pueblo ¿Por qué me deja que usted delante? Hoy estoy lastimado Por lo general Esto me deberían ayudar Bien Nos hemos quedado Sin el dinero Sin el dinero De la superviar Ya, apúrate Gracias Segura, segura Ya Un fallo de tan magnitud Es extremadamente improbable Sí Voy a esperar aquí a mis colegas Ya, quédate solo Espérate Ay Como si te quisiera llevar Antro esa cosa Ya Ya Ah Ah, ya Cinco balazos Ya, ya sé cuántas balazos debo ocupar Ya ¡Mierda! Mierda Muerte, mierda Eso No sabía que saltaban tanto Ya Si es por allá Entonces esto debería ser por acá Y la otra reja Y la otra reja Ya, por acá no Por acá ¿Dónde era? Ahí era Ya Entonces esto es rápido Ahí Ya, esto es ahí No, mueve Mierda . ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aquí vengan, 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 vengan! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, el hijo de puta! ¡Mierda! ¡Lo bueno es que pasan de largo! ¡Mierda! ¡Ah, puta, estos bastardos! ¡Ándatelo! ¡Mierda, mierda! ¡Salta, salta, salgui, salgui! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, están todos por este lado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se matan solitos! ¡Se matan unos solos! ¡Mierda! 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, mierda Los 3 Ya Ya. Ya, vos acá entro ¡Na, na, na, na na, na!" ¡Na! Ya había... No se que había Ya No sé qué demonios había Ya Muy bien Dejaremos esto hasta acá y hasta Que mierda Que me pego Bueno, no vale Ya bueno, dejaremos esto hasta acá y hasta la siguiente edición de Half-Life En primero guardamos En autosave Gracias por ver Y adiós Gracias